Salto sobre esta tabla para lanzar bolas de lodo. Derribarán el panal y caerá en el cesto. Y se lo llevaré al señor Rankins. Sí, no es la mejor forma de quitar un panal, pero debo actuar rápido. Picarán a mis conejos. Jorge sabía que el plan de Bill enfadaría a las abejas. ¿Y ustedes quiénes son? Oye, Bill, ¿sabes que hay una forma especial de quitar un panal?